Hoy más que nunca, los ciudadanos, ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, tenemos en nuestras manos la posibilidad de cambiar. Cuando había PRI, tú sabías que podías ir a votar o no, y el resultado no se alteraba. Hoy, sí hay una diferencia muy grande entre que participes y que no. Sí, sin duda. Es decir, está en nuestras manos como nunca el futuro del país está en nuestras manos. Y lo único que hay que hacer es ir a votar. Y que le quede claro a la gente lo importante que signifique el voto de cada persona. O sea, de verdad, vivimos en una época, en una situación, estamos en un momento histórico en México en el que el voto de cada una y de cada uno de los habitantes de este país es sumamente importante. Y créanme que sí cuenta. O sea, de verdad que cuenta.